Hola amigos, bienvenidos a Come Bien, un programa de cocina vegetariana, ya sabéis que aquí nos gusta cocinar de una manera sana, de una manera fácil y, cómo no, poder disfrutar luego de todos estos alimentos que nos queden bien ricos. Bueno, hoy vamos a hacer una lasaña de verduras. Entonces, vamos a necesitar bastantes ingredientes. Necesitamos placas de lasaña, cebolla, tomate, un poquito de apio, también zanahorias, ajos, carabacín, medio puerro, vamos a poner también piñones, un poquito de salsa de tomate, queso rallado, harina para la bechamel, champiñones, acelgas, como veis una buena cantidad de acelgas y bebida de avena. Bueno, pues vamos a empezar encendiendo el fuego porque vamos a rehogar muchos de estos alimentos. El relleno lo haremos en una olla, ponemos aceite de oliva virgen extra y lo dejamos aquí a calentar. Vamos a comenzar con la cebolla, que siempre es mejor ponerla al principio porque sabéis que es de los ingredientes que le lleva más ratito hacerse. Entonces, la picamos en trocitos pequeñitos. Lo metemos en la olla y lo removemos para que no se nos quede acumulado. Muy bien, vamos ahora con la zanahoria, que también le cuesta bastante hacerse. La partimos a la mitad y después la vamos cortando en trocitos más pequeños. Mirad, la zanahoria muchas veces la conocemos porque es rica en vitamina A y es verdad, pero no es la única de sus propiedades. También ayuda contra los parásitos intestinales y disminuye el nivel de azúcar en sangre. La zanahoria, entre sus minerales, también destaca que tiene bastante hierro. Que, bueno, como sabéis, es muy beneficioso para prevenir la anemia o para ayudar a las personas que ya tienen anemia, bueno, pues a combatirla. Huele de maravilla. Esta receta os va a gustar, ¿eh? Vamos ahora con el apio. El apio es bastante fuerte, entonces por eso no le pongo mucha cantidad porque si no quedará un sabor muy fuerte. Bueno, pues lo añadimos aquí y vamos ahora con el puerro, medio puerro. Y si podemos elegir siempre la zona blanquita, la del final, pues es más tierna. Mirad, el puerro tiene bastante azufre, ¿eh? Que es antioxidante. Eso quiere decir que bloquea el efecto de los radicales libres que, como sabéis, son perjudiciales para nuestra salud. Y picamos el calabacín. También lo añadimos. Y vamos a poner champiñones. Ya los tenemos cortados en láminas. Y vamos a cortarlos un poquito más pequeños. Añadimos el champiñón, que le va a quedar muy bien, ¿eh? Tiene una textura que le queda muy rica a la lasaña. Vamos a ponerle también ajo picadito, que como sabéis, es muy beneficioso para nuestra salud. Por ejemplo, es un buen antibiótico, el ajo, al igual que la cebolla. Y ahora vamos con los tomates. Estos tomates ya están pelados y simplemente los vamos a picar para que le den un poco de jugo a este relleno de la lasaña. Muy bien, pues añadimos el tomate. Y ahora vamos a añadir sal. Y vamos a añadir también perejil, cúrcuma y jengibre. La cúrcuma en concreto es muy saludable porque es anticancerígena, también es antioxidante, antimicrobiana, regula los niveles de grasa, o sea, es muy beneficiosa. Mirad, os voy a enseñar lo que tenemos aquí para que veáis cómo queda. Veis cómo ya se van haciendo los ingredientes, que ya va tomando forma, color. Vale, pues ahora que está aquí todo, vamos a añadir las acelgas. Tenéis que utilizar una olla que sea bastante grande porque mirad semejante cantidad de acelgas. Como sabéis, la acelga es prácticamente agua, por eso es muy diurética, muy beneficiosa, pero también es verdad que luego mengua mucho, pero en su momento ocupa mucho espacio. Entonces, la vamos poniendo poquito a poco y a medida que vaya reduciendo, vamos añadiendo el resto de acelga. Y mientras tenemos esto aquí, ahí tengo agua ya calentita para poner las placas de la lasaña. Las dejamos que ablanden unos 10-15 minutitos. Si es en agua templada o calentita, mejor. Intentamos que no se toquen entre ellas, de vez en cuando les echamos un ojo para que no se peguen. Muy bien, pues mientras esto termina de hacerse, vamos a recoger un poquito todo y comenzamos a hacer la bechamel. Bueno, ya ha pasado un ratito, ya ha menguado esto. Vamos a ponerle ahora más sal porque lo que eran las acelgas todavía no la habíamos puesto. Y os recuerdo, lo dejamos cociendo destapado para que vaya eliminando el exceso de agua. Y vamos ya con la bechamel. Tenemos aquí la sartén, vamos a ponerle un poco de aceite porque vamos a dorar la cebolla. La vamos a sofreír un poco. Entonces la picamos en trocitos pequeñitos y así a la bechamel le da un sabor más rico. Muy bien, lo ponemos ya en la sartén, en esta cebolla. Ahora que empieza a dorarse, vamos a poner tres cucharadas grandes de harina. Ya sabéis que las cantidades son aproximadas, que no todas las harinas ni todas las leches funcionan igual. Entonces nosotros tenemos que ir jugando con la textura adecuada, buscando la textura ideal. Removemos un poquito y vamos a echar ya un poquito de esta bebida de avena. Echamos una pequeña cantidad, no hace falta que echemos toda la bebida. Y vamos removiendo. Y a medida que veamos que se va espesando, entonces vamos añadiendo más leche. Pero mientras esté líquida, no debemos añadirle más bebida de avena. Y vamos intentando también romper todos estos grumos que se forman con la cebolla y la harina. La bebida de avena en concreto es muy digestiva. Se digiere muy bien y además tiene más propiedades que la de arroz o la de soja. Bueno, pues ahora le añadimos un poquito de sal. Y continuamos removiendo hasta que esté lista la bechamel. Bueno, pues mirad que bien nos ha quedado. Si a lo mejor no os liga bien, hay un truquito y es que podéis ponerle un poquito de aceite y la batís y os va a quedar perfecta. Por otro lado, tenemos ya aquí el relleno terminado. ¿Veis cómo han menguado las acelgas que se han quedado al final en nada? Y ahí tenemos un caldito que le hemos quitado el exceso de agua que tenía. Porque para la lasaña queremos que esté bien seco. Este caldito nos sirve para cocer unos fideos, para lo que queramos. Porque está muy rico, es buena idea aprovecharlo. Vamos a montar ya la lasaña y en el fondo vamos a ponerle un poco de tomate para que no se nos pegue. No hace falta que sea mucha cantidad. Lo esparcimos bien y las placas ya las tenemos ahí preparadas para que terminen de absorber el agua. Y las vamos a colocar. Este molde es ideal porque no necesita que cortemos ninguna de las placas. Os recomiendo que cuando busquéis algún molde, pues que intentéis que tenga ya la medida idónea. Bueno, pues vamos a ponerle ya nuestro relleno. Si nos queda un poquito de exceso de agua, se lo retiramos apretando bien. Y lo esparcimos. Muy bien, vamos a poner otra vez otra capa de placas de lasaña y más relleno con ingrediente principal, la acelga, que previene los calambres musculares. Muy beneficiosa para los deportistas. La extendemos también bien y ahora le vamos a poner los piñones, que le quedan muy bien. Se notan como trocitos duros. Si no tenéis piñones, podéis ponerle nueces o alguna otra cosita. Y ahora vamos a cubrirlo de nuevo. Y ya vamos a ponerle nuestra bechamel, que la hemos hecho con una bebida de avena ecológica, que además no tiene ningún tipo de azúcares añadidos. Que quede bien repartida por todas partes y tenemos que mirar sobre todo que ningún rinconcito se nos quede sin bechamel para que luego en el horno no se sequen las placas. Muy bien, esto ya está. Le ponemos queso rallado. También podéis ponerle almendra rallada, que hace más o menos el mismo efecto que el queso. Y siempre es más saludable. Y lo vamos a poner en el horno, que ya lo tenemos precalentado a 180 grados. Más o menos serán unos 20-25 minutos, hasta que veamos que la parte de arriba está dorada. Muy bien, ya está listo, lo llevamos al horno. Bueno, pues ya hemos quitado la lasaña del horno. Huele de maravilla, vais a disfrutar con ella, os va a gustar. Y antes de despedirnos, os voy a dejar con una frase de Fernan Poin, un restaurador francés considerado como el padre de la cocina francesa moderna. Que dice lo siguiente, no se puede cocinar bien si no se pone en ello el corazón. Dado que, por encima de todo, se trata de que reinen en torno a la mesa sentimientos de amistad y de fraternidad. Espero que disfrutéis con la receta de hoy y nos vemos en el próximo programa de Come Bien. ¡Gracias!